En esta presentación, echaremos un vistazo a una comparación entre el método de asignación y el método de cancelación directa. Al considerar tanto el método de asignación como el método de cancelación directa, estamos considerando la cuenta de cuentas por cobrar. Recuerde que la cuenta de cuentas por cobrar representa el dinero que se le debe a la empresa, generalmente de ventas realizadas en el pasado. A cuenta aún no ha recibido los fondos por las ventas realizadas en el pasado y, por lo tanto, se le debe dinero a la empresa. Vemos esta cantidad en el balance de comprobación, en este caso, 1.000.00191, entonces queremos saber información sobre eso, incluyendo quién nos debe ese dinero. Por lo general, no podemos encontrar eso en el GL, ya que tenemos un GL para cada cuenta, el GL solo nos dio la información por fecha. Por lo general, queremos ver esa información también desglosada en el libro mayor subsidiario, diciendo, ¿quién nos debe este dinero? Un problema que tenemos es que las cuentas por cobrar representan fondos que aún no hemos recibido y que es posible que no recibimos. Si hay algún problema con algunos clientes, es posible que no obtengamos los fondos. La pregunta entonces es, ¿deberíamos cancelar esta cantidad en el momento en que creemos que no vamos a poder recibirla? ¿Deberíamos estimar cuánto creemos que no va a ser coleccionable o esperar hasta el final del periodo de tiempo? Hasta que determinemos que algo será incobrable. El principio de contabilidad generalmente aceptado, el principio que normalmente deberíamos estar utilizando, si se estableciera bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados por los PCGA, sería un método de provisión, lo que significa que estaríamos cancelando o emparejando con las cuentas por cobrar y la cuenta de asignación, que sería una estimación que nos mostraría lo que pensamos o creemos en base a la experiencia pasada que será incobrable en el balance general. Y eso anotaría las cuentas por cobrar y no exageraría las cuentas por cobrar. Y también estaríamos amortizando el gasto por deudas incobrables en ese momento para emparejarlo con los ingresos en el mismo momento. El otro método va a ser el método de cancelación directa, que normalmente no es un método de principios de contabilidad generalmente aceptado, a menos que el monto de las cuentas por cobrar incobrable sea sustancialmente pequeño y, por lo tanto, no sea importante para la toma de decisiones. De lo contrario, si somos una empresa más pequeña y no cotizamos en bolsa, es posible que no tengamos que estar regulados por el mismo tipo de reglas y que no estemos restringidos al método que utilizamos. Y por lo tanto tenemos que tomar una decisión, queremos usar un método u otro. El método de cancelación directa tiene la ventaja de ser más fácil de usar, porque podemos esperar a que no se produzca una estimación. Podemos esperar hasta que creamos que algo no va a ser coleccionable y luego descartarlo. Tenga en cuenta que eso distorsiona el estado de resultados de alguna manera, porque lo estamos cancelando en un periodo de tiempo posterior y, por lo tanto, no lo hacemos coincidir con los ingresos obtenidos en ese periodo de tiempo. También nos da la capacidad de distorsionar los ingresos netos de alguna manera, porque podemos tomar la decisión al final del periodo de tiempo de cancelarlos o no, tal vez esperemos hasta el próximo año o no. Mientras que, si utilizamos un método de asignación, un método de estimación, entonces tenemos que hacer algún tipo de estimación razonable. Así que esos van a ser los pros y los contras entre los dos métodos que revisaremos y veremos ambos. Así que aquí va a estar el método de cancelación directa, donde vamos a decir que este cliente no nos va a pagar 9 mil que hemos determinado en este momento, y por lo tanto vamos a evitar el gasto de la deuda incobrable y acreditar la cuenta por cobrar en este momento. La diferencia aquí es el gasto de la deuda incobrable, que reduce el ingreso neto en el momento en que determinamos que es incobrable, si publicamos esto en el libro mayor, vamos a decir que la deuda incobrable va a subir de 0 a 9 mil por este débito. Esos 9 mil entonces representados aquí en el balance de comprobación, las cuentas por cobrar van a bajar porque no nos deben más dinero, o hemos renunciado a ello, la cuenta por cobrar va a ser acreditada. Aquí está la cuenta de GL 1.200.000 bajando por el 9 mil 2 1.000.00191, que también está representada en el balance de comprobación. Podemos ver que en el balance de prueba que tenemos, los ingresos ahora están disminuyendo por la deuda incobrable, el ingreso neto luego disminuye en el momento en que determinamos que la deuda incobrable sería incobrable. También queremos ver la información que respaldaría las cuentas por cobrar que estaría en el libro auxiliar de cuentas por cobrar. Aquí está la compañía CW sobre nosotros, 9 mil, estamos cancelando eso, bajando el saldo, a cero después de ese punto en el tiempo, después de que cancelemos esto, así que ahora se ha reducido a cero lo que se le debería a un cierto. Recuerde que el libro mayor subsidiario incluiría a todas las personas que nos deben dinero, todas las empresas y las personas que deben. Es dinero, y si lo sumamos, se relacionaría con lo que está en el balance de comprobación, así como con lo que está en el libro mayor. Si contrastamos eso con el método de provisión, tenemos la entrada de diario similar que disminuye la cuenta por cobrar aquí, pero el otro lado no entra en deudas incobrables, sino que va a la cuenta de provisión. Así que ahora tenemos el mismo resultado de cuentas por cobrar. Comenzó en 1.000.200 y bajó en 9000 a 1.000.001 91, sin embargo, ahora estamos usando esta cuenta de asignación, que no estábamos usando antes. Lo teníamos como una demostración, y ya habíamos estimado que hay 40.000 que se hicieron en el periodo anterior, el año anterior o el mes anterior, que cancelamos en el periodo anterior para que coincidan con los ingresos de ese periodo. Y creamos esta cuenta de asignación, y ahora vamos a anotar esa cuenta de asignación. No hay efecto aquí abajo en la deuda incobrable en este momento, no hay efecto en la utilidad neta en este momento. Nosotros, al final del periodo, haremos una estimación basada en los ingresos y o las cuentas por cobrar, para determinar cuánto de estos ingresos creemos que va a ser incobrable y, por lo tanto, coincidir con el principio de correspondencia. Entonces, en este caso, cuando lo cancelamos, no hay ningún efecto en las cuentas de ingresos netos. Solo está afectando a esta cuenta de asignación, que habíamos establecido anteriormente, y todavía tenemos la disminución de los 9.000 a 9.000 2.0 en las cuentas por cobrar. La misma actividad en el balance de comprobación. Me refiero al libro mayor, los términos de las cuentas por cobrar, de vuelta a ese 1.001.91.1.91 si echamos un vistazo a una comparación lado a lado, aquí está la deuda incobrable, la cancelación directa, y aquí está el método de asignación. Por lo tanto, aquí no estamos usando la cuenta de asignación bajo el método de cancelación directa. Solo está ahí para mostrar qué cuenta se usaría bajo el método de asignación. No se está usando aquí bajo este lado de la cancelación directa, se está usando. Aquí, podemos ver que tenemos los 1.000.001.91 nada en la asignación. No lo es, no es una cuenta relevante bajo el método de cancelación directa. Aquí, todavía tenemos los 1.000.001.91, pero tenemos estos 31.000 que estaban allí antes. Se crearon antes de este periodo de tiempo cuando cancelamos la deuda incobrable relacionada con el periodo de tiempo anterior. Así que todavía quedan estos 31 que creemos que podrían ser incobrables o llegar a serlo en algún momento en el futuro. Basándonos en una estimación del estado de resultados, disminuimos el beneficio neto en 1.000, por lo que los 370.800 menos estos 9.000 son los 369 en el método de asignación, sin cancelación de deudas incobrables en este momento. No lo cancelaremos hasta que hagamos una estimación al final del periodo de tiempo en función de los ingresos o de nuestras cuentas por cobrar. Próxima transacción, pago de la empresa G, 20.000 de 30. Esta va a ser la mitad de la cancelación directa de esto. Así que estamos viendo la cancelación directa. Vamos a decir que si conseguimos dinero en efectivo. Así que debitamos el efectivo. Va en aumento. Luego, las cuentas por cobrar se van de los libros por los 30.000 el monto total adeudado. No vamos a obtener los 10.000 adicionales. La diferencia luego van a ser los 10.000 que tenemos que poner en algún lugar. Esta será la diferencia entre los dos métodos. Bajo el método de cancelación directa, lo daremos de baja al gasto por deudas incobrables bajo el método de provisión. Como veremos en la siguiente diapositiva, iría a la provisión para cuentas de dudoso cobro. Si registramos esto, entonces el efectivo va a subir 10.000 más los 20.000 a 120 que podemos ver que las cuentas por cobrar van a bajar. Estábamos en 1.000.00191 abajo por 30.000 a 1.000.00161, lo que coincide con lo que está en el balance de prueba. Ahora, el 1.000.00161 y el 120.000 y luego tenemos la deuda incobrable que va a pasar de los 9.000 en 10.000 a 19.000 que, por supuesto, también está aquí en el balance de prueba. Nótese que estamos aumentando el gasto por deudas incobrables en este momento, siendo esa la diferencia, la que luego afecta a los ingresos netos. Disminución de los ingresos netos. También queremos recordar que vamos a registrar algo en el libro auxiliar de que esta empresa, esta empresa en particular, nos debe 30.000, lo vamos a reducir en 30 a 0, lo que significa que ya no nos van a deber nada, aunque solo nos pagaron 20. No vamos a dejar ahí a los 10 que todavía nos deben. Nos dimos por vencidos y, por lo tanto, vamos a reducirlo todo a 0. Contrastando eso con el método de la asignación, todavía obtuvimos el efectivo. Todavía tenemos las cuentas por cobrar bajando a 0, pero en lugar de que las 10.000 se destinen a deudas incobrables, ahora se destinan a la provisión para cuentas dudosas. Por lo tanto, tenemos el mismo efecto en las cuentas por cobrar. 1.000.00191 menos en 30.000 a 1.000.00161, el mismo efecto en él. Libras para lo 100, el mismo efecto en el libro mayor subsidiario. La empresa baja a 0 en términos del libro mayor de la filial, 30.000 menos los 30.000 a 0, con la diferencia de que no hay impacto en la cuenta de resultados. La deuda incobrable no se ve afectada, sin efecto sobre el beneficio neto. Lo que está sucediendo es que tenemos esta cuenta de asignaciones, que estaba en 31 antes de esto, ahora bajando en 30.000 a los 21. Recuerden que estos 31 estaban allí antes de este periodo de tiempo. Se creó a partir del periodo de tiempo anterior en función de una estimación y creamos el gasto de deuda incobrable en función de los ingresos o las cuentas por cobrar, y luego los cerramos. Por supuesto, es por eso que no hay nada en el gasto por deudas incobrables, porque se cerró a fin de año o a fin de mes, y por lo tanto está en cero, y estamos cancelando las cuentas por cobrar incobrables aquí que ya han llegado al estado de resultados en nuestra estimación. Lo estimamos antes de esto, lo descartamos en el periodo de tiempo anterior. Luego se incorporó a la cuenta de capital en el proceso de cierre y, por lo tanto, no está en el estado de resultados de este periodo de tiempo, y simplemente estamos cancelando la deuda incobrable a la cuenta de asignaciones. Tendremos una deuda incobrable. No sucederá, sin embargo, hasta que hagamos una estimación al final del periodo de tiempo, si comparamos y contrastamos los dos, entonces esta es la deuda incobrable. Este es el método de asignación. Este es el método de cancelación directa. Este es el método de asignación. No tenemos lugar para cuentas dudosas. Está ahí para la demostración. No lo estamos usando bajo el método de cancelación directa. Tenemos 19.000 personas que hemos determinado que no serán cobrables, y por lo tanto los cancelamos, disminuyendo el ingreso neto en ese 19, los 378, menos los 19, llevando el ingreso neto a un ingreso neto de 350, 9000, tenemos la misma cuenta por cobrar aquí, pero luego tenemos la cuenta de asignación. Ahora se está reduciendo a 21000 porque ahí es donde descartamos a las personas que hemos determinado que serían incobrables. No tiene efecto sobre el gasto por deudas incobrables. Hasta el momento, no hay ningún efecto en la cuenta de resultados por la cancelación de estas cuentas. A continuación, vamos a decir, reciba el pago de CW después de cancelarlo. Así que este es ese inusual. No sucede tan a menudo en la vida real. Primero vamos a echar un vistazo al método de cancelación directa. Sin embargo, este es un problema de muy buen ejemplo, porque nos permite ver la diferencia entre los dos métodos y lo que sucedería si tuviéramos que revertir una cancelación. Y así nos hace pensar un poco hacia atrás, lo cual es genial para las pruebas y nuestro conocimiento sobre este tipo de cosas. Así que descartamos CW. Dijimos, oye, no nos van a pagar los 9000 y luego entraron, incluso sin nuestras acciones de cobranza, renunciamos a cobrar el dinero, vinieron y nos pagaron, y eso es genial. Por lo tanto, se podría pensar que debitaríamos efectivo y acreditaríamos alguna otra cuenta. No pudimos acreditar las cuentas por cobrar porque ya las cancelamos. Lo cancelamos en este caso bajo el método de cancelación directa a la deuda incobrable. Por lo tanto, se podría pensar que podemos debitar efectivo y acreditar deudas incobrables, pero si lo hiciéramos, no tendríamos que pasar por la cuenta por cobrar. Y si miramos el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar, parece que estos 9000 se deben a que no nos pagaron, y queremos demostrar que sí nos pagaron. Y, por lo tanto, bajo cualquiera de los métodos, necesitamos revertir lo que hicimos antes para obtener un rastro en papel de que este cliente es bueno. Por lo tanto, vamos a revertir lo que hicimos la última vez con el método de cancelación directa, acreditamos las cuentas por cobrar y debitamos las deudas incobrables. Vamos a revertir eso. Vamos a volver a ponerlos en los libros, aumentando las cuentas por cobrar en 9000 disminuyendo la deuda incobrable. Cuenta inusual aquí, deudas y gastos incobrables, que generalmente solo suben con débitos. Esta es una excepción a la regla. Lo estamos revirtiendo bajo el método de cancelación directa. Siendo esta la diferencia entre la provisión y la cancelación directa bajo el método de la provisión, esta sería la deducción para la cuenta de cuentas de cobro dudoso. Una vez que hacemos eso, entonces podemos hacer nuestra transacción normal que sucedería si una empresa entrara y nos pagara a cuenta, debitando la cuenta corriente, aumentando la cuenta corriente, acreditando las cuentas por cobrar, disminuyendo las cuentas por cobrar. Observe que entre estas dos entradas del diario, aquí están las cuentas por cobrar, aquí están las cuentas por cobrar, débito, crédito, haciendo lo mismo. Si eliminamos esos dos, nos quedamos con un débito a la cuenta corriente, crédito a la deuda incobrable. Así que podríamos acortar esto desde un punto de vista técnico, a solo esto con una entrada en el diario, pero eso no nos da un buen rastro de papel. Por lo tanto, no hacemos eso. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que la cuenta STL va a volver a subir en 9000 a esto. Y luego vamos a decir que la deuda incobrable va a bajar. Aquí está el 9000, aquí ahora lo estamos eliminando. Lo estamos. Y eso nos lleva a los 10.000 en lugar de 19. Y luego tenemos la cuenta de efectivo, que va a pasar de 120 a 129 mil y luego vamos a tener el segundo componente, que va a ser este elemento aquí, las cuentas por cobrar bajando, trayendo el 1.000.00170 en 9.000 a 1.000.00161. Ahí es donde estamos ahora en las cuentas por cobrar y el balance de comprobación, y luego obtuvimos la cuenta subsidiaria, y eso ha ido de cero. Va a subir de 9000 a 9000 y luego lo vamos a bajar de nuevo, de 9000 a cero. Así que las cuentas por cobrar, la cuenta subsidiaria, pasaron de 9000 créditos a cero. Luego lo debitamos por este 9000 aquí, devolviéndolo a 9000 y luego lo acreditamos por 9000. Esto parece realmente repetitivo, porque justo aquí es donde comenzamos, y luego subió, y luego volvió a bajar. Pero esto nos da un rastro de papel. Este elemento, si profundizáramos, mostraría que nos pagaron aquí, mientras que este elemento, si profundizamos en él, mostraría que renunciamos al cliente. Así que esa es la diferencia importante entre revertir esto en lugar de simplemente registrar un débito a efectivo, crédito a un gasto por deudas incobrables. Si nos fijamos en el método de asignación, el mismo tipo de actividad, vamos a revertir lo que hicimos, y luego vamos a registrar la transacción normal. La única diferencia aquí es que cuando registramos por primera vez la cancelación de cuentas, debitamos la provisión para cuentas dudosas y acreditamos la cuenta por cobrar. Ahora estamos invirtiendo eso. Así que debitamos las cuentas por cobrar, tal como lo hicimos bajo la cancelación directa, pero en lugar de acreditar la deuda incobrable, ahora acreditando la asignación, simplemente revirtiéndola. Entonces volvemos a estar en buen estado, y podemos hacer lo mismo que hicimos en el método de cancelación directa, o lo mismo que siempre haríamos cuando recibimos efectivo a cuenta, debitando efectivo y aumentando el efectivo y disminuyendo con un crédito cuentas por cobrar. Por lo tanto, tenga en cuenta que no hay efecto en la utilidad neta. La cuenta de subsidios, entonces, va a volver a subir de 21 a 9 a 30.000 y eso es porque, por supuesto, esta persona sí nos pagó, así que no la vamos a tomar. Quitando eso. La cuenta de cuentas por cobrar en el libro mayor volvió a subir y luego volvió a bajar. Así que podemos ver que simplemente subió hacia abajo. Mismo. Lo volvimos a poner y lo volvimos a sacar. Si nos fijamos en el relato de CW aquí, aquí es donde empezamos. Mismo. Su cuenta auxiliar de contabilidad para este cliente vuelve a subir a 9 y vuelve a bajar. Todo es igual, excepto esta cuenta de asignación, que es la cuenta de reversión que estamos utilizando, no afecta el gasto por deudas incobrables. Y la forma de pensar en esto es simplemente pensar en lo que hicimos antes y revertirlo. Nosotros. Fíjate en la comparación. Aquí está la cancelación directa, aquí está el método de asignación. Cancelación directa. Estoy mostrando la cuenta de asignación aquí, pero no se usa. No se usa aquí, por eso es rojo. No va a ser, es solo un marcador de posición. Y lo que hicimos fue cambiar el gasto de la deuda incobrable para cancelar o revertir lo que sucedió, y luego registrar nuestro aumento normal en la cuenta corriente y las cuentas por cobrar bajo el método de asignación, tenemos lo mismo, excepto que no hay efecto sobre la deuda incobrable, el ajuste que sucedió aquí en el método de provisión, aumentando esa asignación nuevamente, tendremos la deuda incobrable al final del periodo de tiempo cuando realicemos un ajuste bajo el método de asignación. Estas serán las principales diferencias a la hora de registrar las transacciones normales para un individuo o cliente que se determine que son incobrables, y cuando nos paguen después de que las cancelamos, en el futuro. El método de asignación tendrá un ajuste para registrar la asignación por cuenta dudosa en función del método de ingresos aquí, en términos de la cantidad de ingresos que se obtuvieron, tomando un porcentaje de eso para determinar qué deuda incobrable se compararía con esos ingresos, o use un método de balance general, echando un vistazo a las cuentas por cobrar y determinando cuánto de la cuenta por cobrar será incobrable. De cualquier manera, es mejor en términos del método de coincidencia. Por lo tanto, el siguiente paso en el método de asignación sería determinar, de alguna manera, cuál es el gasto por deudas incobrables, no en el caso, no sabiendo o averiguando quién no nos va a pagar este periodo de tiempo de las ventas realizadas en el pasado, sino haciendo algún tipo de estimación en términos de estos ingresos realizados en este periodo de tiempo. Cuanto de él no se pagará, igualando así el gasto a los ingresos relacionados en el mismo. En un periodo de tiempo, esa estimación, una vez más, podría hacerse mirando los ingresos, tomando algún tipo de porcentaje o algún tipo de estimación basada en los ingresos obtenidos en este periodo de tiempo, este mes, este año, o mirando la cuenta del balance y viendo cuánto de esto creemos que va a ser incobrable. Que luego llegar al mismo número de deudas incobrables, pero haciéndolo de una manera inversa, lo que sea que discernamos, el tipo decida que es incobrable, lo que sea que tengamos que ajustar esta cuenta de asignación para que sea la diferencia será el gasto de la deuda incobrable aquí que coincidirá con los ingresos y los gastos. Yo.